METAL WARRIOR GAMES METAL WARRIOR GAMES METAL WARRIOR GAMES METAL WARRIOR GAMES Vamos a seguir jugando a Resident Evil 4 Si señor Hemos escapado del castillo de Salazar Y estamos yendo a la isla de los Witty Con Ada Wongo Que se va a lo Atma Tengo algo de negocio para cuidar Nos vemos luego Bueno Quedamos vanados en la isla La isla de los Witty La isla de los Witty La isla de los Witty Me odio que te rompiste, pero Salazar está muerto Si, parece así Sadler, ¿por qué no perdiste y dejaste a Ashley ir a casa? Tal vez estés disillusionado con desconfianza Solo porque te mataste a mi subordinante pequeño Sadler Estás pequeño No Jajajajaja Arriba en mi caja de tormento, mi amigo Muy bien Hay dos caminos para ir Podemos ir por este o por aquel Yo he de seguir por este Muy bien Hay dos caminos para ir Oh, una esmeralda Oh, una esmeralda Muy bien Muy bien Vamos, que se puede Se escuchaba La voz a la distancia La voz a la distancia Oh, ay, ay Ok Y esta parte del recuerdo Según mi mente Me transmite recursos que era bastante complicada Coñenlo Oso Parece que hay que girarlo o si Es como que hay que girarlo por ahí, no? Vamos a hacer la vieja técnica que yo la llamo cortar el pasto Bueno, no podemos cortar mucho pasto, pero no importa Me había olvidado de estos corudos Me había olvidado de estos corudos Me había olvidado de estos corudos Oh ya, oh ya No Me lo electrocuto Pero mal Me lo electrocuto Oof Oof No Uy, me la está reponiendo Vamos a curarnos nuevamente No 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 Ojo No 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 Ah, tengo que girar aquel, que boludo No este, este estaba bien Dale Dale Agarremos todas las cosas que podamos Si señor, para no es que me quede callado Pero en esta parte estoy como muy concentrado No, no te cueles ¿Dónde está el otro coso? Ahí está Creo que matamos a todos los chabones ¿A dónde está la escalera? Para subir acá arriba Eso es lo que estoy buscando yo Tiene que haber una maldita manera De subir arriba del otro Que está acá, acá hay una escalera pero está rota Que están cagando que están Acá está Viste que estaba la escalera en algún lado No lo encontraba, que pelotudo que soy Parece que se acabó de girarlo Si Ahí está Ahora bajamos acá Recarguemos el arma por las dudas Nos ponemos la pistola Vamos primero a recargar la magnum Si señor Vamos los pibes Escalar Si señor Y ahí se ha abierto la puertula Y salen 40 monos adentro Creo que falta Si señor Si señor Oso ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡No! ¡Aca arriba! ¡Ah! ¡Re! ¡Que tendría que haber seguido por abajo! Pero no importa, se escucha chabones con electrificadores. ¡No! ¡Mirá como me la puso! Por pelucudo. ¡Ah! ¡Re! ¡Que por ahí no puedo entrar! De abajo vinimos. Y el único lado que se me ocurre es por este lado. ¡No! ¡Toma! ¡Vos querías la suplex! ¡Toma! ¡Esterix, vos querías la suplex! ¡Ah! Casi me agarra, pero no. Vamos a poner la escopeta. Hierba roja. Me gusta. Recarguemos la escopeta. Vamos a recargar la pistola. Combinemos la hierba roja con la verde. Sí señor. Ya sé que es una cosa de combinar. Y hemos encontrado un tesoro. Y a ver, vamos a ver una cosa. Ya es y tesoros, señor. Ah, mirá, con eso no se va a caminar. Saltá a la coche de tu madre. Vamos, que se puede. Vamos. Uy, ya me la repuso. Paso. 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 Me están retirando con cosas que no tiene que tirar elementos contra usted. ¡Ah! ¡Me enganchó! ¿Qué, cornofio, qué? Mirá qué, cornudo, qué me dejó sin vida. ¡Dame balas o que sea, cornudo! ¿Qué? ¿Tienes que atender? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tienes que atender? ¿Qué? ¡Está bien! ¿Qué? ¡Está bien! ¡Mamá! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Sлично! ¡NO! ¡Me amputo las patas! ¡NO! ¡Eh! ¡Full Ball Geek! ¡Si, señor! ¡Esplota, cornudo! ¡Dale! ¡Si, señor! ¡Uh! ¡Vamos los pibes! ¡Llegamos como a una zona segura! ¡Ay, Dios! Estas partes son bastante concentradas. Mira, lista actualizada. Mapa del tesoro de la isla. ¡Tola boludez! Muy bien, tenemos para comprar muchas cosas. Pero primero vamos a vender. Antes de comprar hay que vender. ¿Se puede poner algo? He, 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 he. Pero me chupa tres huevos. ¿Es todo? He, 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 he. ¡Thank you! ¿Qué estás comprando? ¿Qué estás comprando? ¿Qué estás comprando? ¿Es todo lo que son? ¡Potencia de fuego 9! Y... le podemos mejorar la potencia... ¡No! La capacidad si tenemos más bala. Si, señor. He, he, he. ¡Thank you! Y... Le podemos mejorar la potencia de fuego a la metralladora o... Le podemos mejorar la capacidad. Así que agarremos más bala con la metralladora. Vamos los pibes. en cualquier momento y 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 listo gasta bala no va comprar latas y tarros contó conserva me recuerdo tiempo que salía de las maniobras ah mira vos si señor bala de copeta mmm se murió si señor se murió como que me quiso asustar y no me asustó ponele sobresaltar sería la palabra en los huevos en la colita toa y 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 hay como un sensor ahí y 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 que me miraba desde acá y decía mira ahí viene el boludo bajarle la puerta bueno dale ahí viene el boludo subir la puerta bueno dale crucemos la fuertula y y y y si salto ahí granadas y satiarias agarra la granada y y y y y y y y a ver y 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 a ver a ver si no me equivoco ahí está y 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 la mayor parte de los regeneradores portan cierta cantidad de plagas estas plagas mutadas para matar a los regeneradores hay que acabar con todas y cada una helias y concha de su madre comprobar tenemos a cámara frigorífica ah ya no no me agarró soltame 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 justo y 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 coger mira infrarroja si señor y ahí vienen los bichos y a ver a que le podemos equipar la mira infrarroja combinar con el rifle y 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 la combinación de hierbas que tenemos combinadas es un interruptor de seguridad para la puerta de seguridad de la izquierda acá había algo comprobar sólo un montón de registros bueno no comprobamos nada abrir una granada cegadora una granada cegadora abramos la cuartula y veamos que hay del otro lado escuchamos a la rompehuevos y 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 a ver muy bien hemos llegado y 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 el bolero comprobar esta es toda la cosa hierba roja si señor hierba verde y 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 ...como corresponde y nada de... ...acá tengo que ir para ahí... ...estamos bien, no? ...y acá está Asli...estaba...vamos los pibes... ...y obvio, la mina no está... ...la mina se fue, la mina se la llevaron a la mierda... ...vamos los pibes... ...claro que si... ...sí señor, fin del capítulo 5-1... ...próximo capítulo 5-2... ...ya no nos falta tanto gente, nos faltan 3 capítulos más... ...y ya completamos el Resident Evil 4... ...espero que el video hoy les haya gustado... ...recuerden suscribirse, darle like, compartir... ...y nos vemos en el próximo video de este canal... ...que es Metal Warrior Games... ...nos vemos gente, chau! ... ... ... ... ... ... ... ...